Bienvenidos al canal El Patriota, tu espacio dedicado a explorar y analizar la política chilena con profundidad y objetividad. Aquí desentrañaremos los acontecimientos políticos que moldean nuestra nación, ofreciendo perspectivas informadas para fomentar el diálogo y la comprensión. El periodista de la radioagricultura, Cristian Pino, se convirtió en protagonista de un tenso momento cuando, en su programa, enfrentó con firmeza a la senadora Fabiola Campillay tras su controversial discurso en el juicio del general Yañez. Campillay, quien había defendido las acciones del octubrismo y atacado a carabineros, encontró en Pino un crítico que no dudó en cuestionar su versión de los hechos, desafiando su retórica y mostrando que no todos aceptan la narrativa que ella intentó imponer. Con palabras claras, Pino dejó en evidencia las contradicciones en los argumentos de la senadora, exponiéndola y humillándola públicamente. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un super gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. Se habla de nuestros compañeros como delincuentes, luchadores sociales, que lucharon por los derechos de todos nosotros, de todo un país, y se les llama delincuentes. Me están huejando. No sea cara de raja. Hoy aquí tenemos los verdaderos delincuentes, los que dieron órdenes o los que simplemente no frenaron todas las violaciones a los derechos humanos en nuestro país. No, no, senadora Campillay. Ustedes no van a venir a cambiarnos la historia. No nos van a decir qué ocurrió durante aquellos días de octubre del año 2019, senadora Campillay. Ayer, justamente, martes, yo la veía afuera del centro de justicia, encabezando una manifestación contra los generales directores de carabineros que están siendo formalizados. Debo reconocer que a mí me dio envidia, pues también me hubiera gustado estar allí. Lógicamente, desde la vereda del frente, apoyándoles, dándoles las gracias por haber sostenido la democracia en Chile. Pero, sin embargo, en la tarde busqué y revisé sus palabras, donde usted afirma, aquí tenemos a los delincuentes que dieron las órdenes o no frenaron las violaciones a los derechos humanos. No, no, senadora Campillay. Ustedes no van a venir a cambiarnos la historia. No nos van a decir qué ocurrió durante aquellos días de octubre del año 2019, senadora Campillay. La violencia, el descontrol en esos días se apoderaron de las calles de Chile. Y producto, sí, y ahí le doy el punto, por supuesto, de años de abusos y desigualdad. Perfecto. Pero, en una democracia no se llama al resto a quemarlo todo. Se llama a entenderlo todo, a legislar. Usted misma, senadora Campillay, habiendo vivido esta tragedia que le tocó vivir, le reitero, hoy es senadora de la República. De hecho, es la senadora más votada de Chile. Y debería ser un ejemplo. Buenos días, compañeras, compañeros. Hoy día es un día muy importante para todos nosotros. Es un día importante para nuestro país. Es un día importante porque hoy se habla de un estallido social delictual. Se habla de nuestros compañeros como delincuentes, luchadores sociales, que lucharon por los derechos de todos nosotros, de todo un país. Y se les llama delincuentes. Hoy, aquí tenemos los verdaderos delincuentes, los que dieron órdenes o los que simplemente no frenaron todas las violaciones a los derechos humanos en nuestro país. Es importante reconocer el trabajo, el muy buen trabajo de la fiscal Chón y del fiscal Armendariz. Y esperamos que los tribunales hoy estén a la altura para que investiguen y condenen, porque sólo así las violaciones a los derechos humanos no van a quedar en la impunidad. porque aquí hubieron cuatro informes de organismos internacionales que hablaron de todas las lesiones oculares, que hablaron de todas las violaciones, de todas las golpizas que provocaron que nuestros compañeros quedaran parapléjicos con daños irreversibles como Mario Acuña o Don Miguel Rojas, y que provocaron también esas golpizas la muerte de compañeros como Alex Núñez. Hoy día, por ellos y por todos los que se han suicidado, estamos aquí exigiendo justicia. Muchas gracias. Durante la transmisión, Cristian Pino fue contundente al rechazar las declaraciones de Fabiola Campillay, señalando que él no creía en su relato y que nadie debía venir a contarle una versión distorsionada de lo que realmente ocurrió durante el estallido delictual de 2019. Pino argumentó que, lejos de ser un movimiento social legítimo, lo que se vivió en Chile fue una ola de destrucción que afectó a millones de personas, con la quema de estaciones de metro, supermercados y otros elementos clave de la infraestructura del país. Este comentario hizo evidente la desconexión entre la versión de Campillay y la realidad vivida por miles de chilenos, quienes sufrieron las consecuencias directas de la violencia. Pino también fue directo al mencionar que los verdaderos responsables de la destrucción no eran las fuerzas de carabineros, sino los mismos delincuentes que actuaron bajo la protección de una falsa narrativa de lucha social. Al hacer esta afirmación, el periodista no sólo desacreditó el discurso de Campillay, sino que también dejó claro que muchos en la sociedad no están dispuestos a tolerar la manipulación de los hechos históricos para justificar actos de vandalismo y destrucción. En su intervención, Pino dejó a Campillay sin respuestas claras, exponiéndola públicamente como una defensora de una causa nefastamente ideologizada. La intervención de Cristian Pino no sólo desnudó las falacias en el discurso de Fabiola Campillay, sino que también fue un golpe contundente a la narrativa del octubrismo, demostrando que no todos aceptan sin cuestionar los relatos que intentan justificar la violencia de 2019. Al enfrentarse a la senadora, Pino no sólo la dejó completamente humillada y sin argumentos, sino que también reafirmó la importancia de mantener una visión crítica y firme ante intentos de reescribir la historia. Este tipo de confrontaciones, lejos de ser triviales, son necesarias para exponer a quienes buscan imponer una versión distorsionada de la realidad y para defender el derecho de todos los chilenos a conocer la verdad de lo ocurrido. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un súper gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. Si valoras la verdad y deseas mantenerte informado sobre el devenir político de Chile, te invitamos a suscribirte a El Patriota. No te pierdas ningún episodio. Activa las notificaciones para estar al tanto de cada análisis y debate. Juntos, construyamos un espacio comprometido con la reflexión y el patriotismo. Gracias por formar parte de nuestra comunidad.